La campaña pública para denunciar y exhibir la inmovilidad del Congreso de la Unión para aprobar las leyes anticorrupción. En segundo término, y como lo anunciamos en las dos entidades que tendrán elecciones para gobernador el próximo 5 de junio, estamos exigiendo a los candidatos que asuman compromisos reales para combatir la corrupción y la impunidad mediante tres acciones principales. La primera, publicar su declaración 3 de 3, es decir, la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, y también que instruyan a su gabinete legal y ampliado a presentarlos al momento de tomar posesión de sus cargos, independientemente de que para esa fecha esté o no aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. Dos, priorizar la lucha anticorrupción y asegurar la coordinación con el Poder Legislativo local para aprobar las leyes estatales derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción, asegurando las condiciones para que este sistema funcione con autonomía y sea presidido por el Comité de Participación Ciudadana. Tres, asegurar que la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción cuente con autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de gestión política también, para designar a sus miembros e investigar los delitos. Una tercera acción que hemos emprendido en la Coparmex consiste en una campaña ante instancias internacionales y organismos empresariales aliados de otros países para exhibir a los legisladores federales que se negaron a aprobar en el plazo legal el Sistema Nacional Anticorrupción y con ello mantienen un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de los ciudadanos. La exigencia es muy clara, que los legisladores dejen de retrasar la aprobación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y nos aseguremos de que entren en vigor este mismo año. Junto con la sociedad civil, los empresarios de Coparmex vamos a emprender estas y otras acciones. México y Durango requieren de un poder legislativo que represente y sirva al pueblo de verdad, que cumpla con las demandas ciudadanas en materia de transparencia y de rendición de cuentas, que ponga fin a la impunidad y a la corrupción. Muchas gracias.